Esta modificación de la ley de inversiones que se hizo en la legislatura en la última sesión y también con el polo, lo que hemos denominado el polo de desarrollo Jujuy que estaba previsto, un evento en Buenos Aires con todos los empresarios a nivel nacional con la ley de inversiones, con los beneficios para parques industriales y zonas francas que ha generado y está generando un gran interés por las empresas que tuvimos que suspender, bueno, porque somos campeones del mundo y la verdad que era compartir esa alegría de mucha gente que estaba contenta y que se expresó en la calle. Entonces, acompañar eso, postergar para febrero o para los primeros días de marzo este lanzamiento, no obstante seguir trabajando en el 1 a 1 con empresarios.